... ...es tal vez el mejor maquillador de España... ...ha pintado a reyes, celebridades de todo el mundo... ...y a personalidades de la Jet Set... ...Juan Pedro Hernández, ganador de un Goya... ...y nominado en 11 ocasiones al mismo premio... ...nos ha recibido en la escuela donde imparte sus clases... ...estudio 24, donde ha realizado para nuestras cámaras... ...un complicado maquillaje de carnaval... ...y también nos ha hablado de las mujeres... ...que se han puesto en sus manos de artista. Yo tuve la suerte de estar varios años... ...que maquillaba a los miembros de la familia real... ...y realmente a mí la reina siempre me impresionó mucho... ...me impresionó a nivel físico... ...me impresionó a nivel humano... ...y me impresionó pues como de repente... ...una persona te sorprende por alguna virtud especial... ...el peso específico que emana de ella. ...el mérito de lo bellísima que es... ...es de ella precisamente porque... ...es de su raza digamos, no voy a decir ya de ella... ...y quizá yo interpreto su cara... ...creo que bien, puesto que la conozco mucho... ...pero Isabel, a mí muchas personas, muchísimas... ...han dicho, Juan Pedro, ¿qué le haces a los ojos... ...para que tengan ese brillo? ...y además, desde aquí doy un piropo al ojo negro... ...que tenemos tanto en España, ¿no? ...que bonitos ojos azules, verdes... ...un ojo negro intenso es el que transmite ese brillo... ...es el que transmite esa profundidad de mirada... ...y creo que en este caso Isabel lo tiene. Por supuesto que Isabel es feliz con su profesión... ...es feliz con todo y buscará la felicidad... ...como todos lo estamos buscando y nada más. Penélope Cruz tiene un atractivo grandísimo... ...tiene una composición de figura enorme... ...tiene una mirada estupenda... ...es una actriz fantástica... ...la tenemos nominada para los Oscars... ...y todavía la cuestionamos... ...o sea, es que me da una pena este país terrible... ...en ese sentido... ...tendríamos que estar encantados de que Penélope... ...estuviera nominada... ...y tendríamos que estar apoyándola... ...diciendo que es la mejor del mundo. Whitney Patro, primero ella es como un ángel... ...habla castellano... ...bueno, perfecto... ...y aparte de eso admira a España... ...porque ella desde pequeña venía... ...habla de nosotros bien por donde va... ...se ha venido a hacer un documental incluso... ...sobre productos de aquí... ...y además, si es que me preguntas por personajes inmensos... ...¿qué pega puedo poner yo a esta mujer?... ...Isabel Brerley es exquisita... ...y su imagen es exquisita... ...y está adecuada... ...siempre... ...y yo he hecho fotos... ...a las seis de la tarde... ...en Mérida, en el Teatro Romano... ...yo he ido con un vaquero... ...y he ido a París... ...y he estado en una fiesta de noche... ...y era la más elegante de la fiesta... ...y la mejor vestida y la más adecuada... ...y es así... ...y estos personajes... ...y Natia Bascal... ...estos personajes hay que enseñarlos... ...estamos cargándonos... ...pues unos personajes que además tenemos en España... ...yo tenía la suerte de estar en Mónaco... ...y salir de la fiesta de la Rosa... ...porque estaba... ...bueno, yo estaba invitado de paso... ...y a Natia Bascal... ...y a esta Marisa de Borbón... ...darlas una ovación... ...los franteses e italianos... ...diciendo que era lo más bonito que había allí... ...biscikos... ...darker than our bars... ...membo slow Guantanamo...